Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole adiós De un buen amor Te beso abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro Sentiré Que será De mí Vivir Mis sufrimientos Alguna vez Saberás Cuanto te amo Si no Si no Eso da Por ti Yo estoy Pidiéndole adiós De un buen amor De un buen amor Te beso abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro Que será De mí Vivir Mi sufrimiento Sufrimiento Alguna vez Saberás Cuanto te amé Si no es Orar por ti